Para que se lleve a cabo la elección, que ahora va a ser de manera directa, cada compañero, cada maestro, cada maestra va a poder emitir su voto en los centros de votación ya definidos ex profesor. Queda poco tiempo. ¿Qué sigue de aquí, maestra Adriana? ¿Hay que recorrer el Estado? ¿Hay que visitar los compañeros, los maestros? Y por otro lado, cada secretario general le pone un sello a su gestión. ¿Cuál sería el sello distintivo que le imprimirá Adriana Ochoa a su gestión durante los siguientes cuatro años? A partir de hoy, por eso elegí mi casa en la ENSPA, inicio un recorrido por todo el Estado tratando de llegar a todas y cada una de las escuelas. Va a ser complicado, eso lo tengo presente. Desde el día de hoy hasta el día 22 de octubre recorreremos todo el Estado. Sin embargo, no soy sola, también eso lo tengo que dejar claro. Tengo una planilla, tengo un equipo que me apoya. Lo recorreremos con candidata y sin candidata, porque hoy tenemos que llegar a todas las bases. La siguiente pregunta que usted me hacía es, ¿cómo se va a distinguir la gestión de la planilla Unidad Sindical? Como su planilla lo dice, unidad. Eso es lo principal. Y segundo, dentro de la gestión que caracterizará a Adriana Ochoa, será la cercanía 1 a 1. Un compromiso que Adriana hace en este momento es, a partir de la toma de protesta, recorreré todas las escuelas del Estado para escuchar a mis compañeros, porque solamente escuchándolos voy a poder construir y voy a poder mejorar las condiciones de los agremiados de la sección 1. Gracias, Látigo Digital. En atención a sus planteamientos, maestra, destaco el enunciado Gran Visión Democrática. Y consulta usted, ¿qué respuesta daría a esas voces inquietantes que manifiestan que sea usted una imposición nuevamente en esta elección del Magisterio en Aguascalientes? ¿Qué respuesta daría? Y a la par de ello, ¿qué la hace diferente a quienes están contendiendo contra usted? Gracias. Yo creo que en este momento estamos viviendo momentos diferentes a los que hemos vivido. En otro momento, para elegir al secretario general o secretaria general de la sección 1, vivíamos procesos a través de congresos donde solamente 340 compañeros alzaban la mano y decían sí o no. Hoy no. Hoy es desde las bases. Desde las bases estamos buscando que ellos sean quienes determinen quién quieren que encabece y quién quieren que dé rumbo a la sección 1 del SEMPE. ¿Te descarto una imposición? No la puedo descartar porque hubo procesos internos y respeto a todos mis compañeros que participaron en ellos. Maestro Jiménez Esquivel hacía un amplio reconocimiento al Magisterio y decía, siempre que vienen conmigo a pedirme algo, salen con esto. Dice, incluso señalaba manera de broma, el secretario de Finanzas dice, ya no dice, ya que no venga tanto el sindicato magisterial. ¿Cuál es su relación con el gobierno del Estado? ¿Y va a continuar en esta línea? ¿Va a haber una continuidad en esta línea de acuerdos con las autoridades? Yo agradezco principalmente hasta el día de hoy a la gobernadora que ha tenido esa disposición y ese apoyo a los agremiados y continuará con esa comunicación. Al día de hoy yo no he tenido comunicación con ella, ni la tendré hasta que se den los tiempos, que sea después de una toma de protesta, por el respeto también que se debe tener ante las instancias, pero mi comunicación será no solamente con ella, sino también con el Instituto de Educación y con todos los que quieran sumar al CENTE y que el CENTE tenga mejores condiciones. Pero sí seguirá la línea de comunicación y si usted lo observó dentro de los ejes, es mejorar las condiciones y abrir la puerta que ya el secretario general actual abrió para todos esos bonos que se mejoren, no solamente los que se encuentran ahorita, sino buscar algo mejor para los agremiados. Todos queremos que nos vaya bien. Maestra, a los maestros, ¿cuál va a ser la relación con la federación también? Porque a cuatro centros no quiere la superación de la gente. ¿Cómo van a trabajar ustedes en ese sentido? A nivel nacional, el CENTE tiene cada año encuesta donde les pregunta a los agremiados cuáles son las mayores necesidades y como usted lo comenta, en efecto, son las salariales, se continuará con las negociaciones nacionales y una servidora tendrá que hacer gestión ante las instancias nacionales para que mejoren las condiciones. Nada más le recuerdo que para el tema de salarios es a nivel nacional, ahí no interviene una servidora en negociación, que sí invitar a los agremiados a que al momento de que se realice la encuesta, pues ellos expresen cuáles son las mayores necesidades porque ahí el CENTE nacional es quien determina el pliego petitorio de demandas.